Te doy la bienvenida a este tutorial para aprender a utilizar Mentimeter, una aplicación super poderosa que nos permite generar presentaciones interactivas. En este video puntualmente te mostraré algunas cosas en específico. Primero, cómo ingresar a la aplicación. Segundo, cómo es su interfaz de trabajo. Tercero, qué tipo de actividades interactivas puedes insertar en una presentación. Y cuarto, cómo se comparte esa presentación y cómo la experimenta otra persona. Manos a la obra. El primer paso es ir a mentimeter.com, que es lo que estoy mostrando en pantalla. Y si aún no te has registrado, presiona el botón azul. Y si no, haz clic en iniciar sesión. Puedes ingresar con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de Google o utilizar tu correo electrónico. Voy a hacer este paso y nos vemos al otro lado. Ya estamos en Mentimeter y una primera aclaración. Si estás accediendo con tu cuenta gratuita, vas a tener algunas limitaciones para insertar diapositivas interactivas dentro de una presentación. No hay límite para el número de presentaciones, pero sí para el número de diapositivas que puedes incorporar con elementos interactivos, que es un máximo de dos. Y en el caso de los quiz, es un máximo de cinco, para que lo tengas en consideración. Una vez que ingresas, va a estar esto completamente vacío si aún no lo has utilizado. Vamos a presionar el botón de New Presentation. Te muestro muy brevemente en qué consiste la interfaz. Acá en la parte superior tenemos para poner un título a esta presentación. Después tenemos el indicador de si se está guardando la presentación. Es guardado automático en la nube, así que no te preocupes. Y finalmente vamos a dejar estos botones para el final, el botón para presentar cuando tengamos algo de contenido y el botón de compartir. Tenemos una primera diapositiva. Y si te fijas, acá nos está indicando que elijamos un tipo de diapositiva. Lo primero que tienes que tener en consideración, que hay tres bloques, por decirlo de algún modo, para cada diapositiva. Primero es el tipo de diapositiva. Y acá tenemos la de opción múltiple, construir una nube de palabras, preguntas abiertas que las personas pueden ingresar y que tú vas a ir visualizando en la presentación. Acá también están lo que te mencionaba de los quiz. Tienes un tope de cinco quiz por presentación en una cuenta gratuita de Mentimeter. Después hay diapositivas de contenido. Puedes tener títulos, puedes tener una frase grande, puedes tener un número. Ahí tú puedes ir eligiendo. En el caso de estas diapositivas de contenido, no hay límites. Y por último, hay otro tipo de diapositivas que te pueden interesar, que son por ejemplo las de matriz o los formularios o que las personas marquen una imagen en particular. Por ejemplo, ahí tú puedes ver que aparece como la vista previa de un mapa. Para eso vas a tener que insertar una imagen. Ese es el primer bloque. Cuando elegimos una de estas diapositivas interactivas, por ejemplo la de opción múltiple, nos mueve al segundo bloque que es el bloque de contenido. Y en ese bloque tú vas a tener que establecer el título de la diapositiva y el contenido que va a tener la actividad. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar un título y voy a completar las palabras que van a aparecer en las opciones de esta pregunta. Entonces, tenemos nuestra pregunta sobre comida. ¿Qué prefieres la pizza o las hamburguesas? Tenemos una opción adicional, la voy a eliminar. Y fíjate que al costado tenemos un ícono de imágenes. Nosotros podemos incorporar contenido desde nuestro equipo. Podemos cargar desde la librería que tiene integrada Mentimeter con un Splash. Y también podemos cargar GIF. Entonces, yo acá podría buscar un GIF de pizza. Lo selecciono. Acá lo puedo cropear si así lo considero necesario. Y le pongo guardar. Y ese GIF va a ser parte de la columna a medida que las personas van respondiendo. Voy a hacer lo mismo con la hamburguesa. Entonces, ahí tenemos ya nuestras dos alternativas con su GIF correspondiente. Si tú quieres, puedes agregar también imágenes dentro de esta diapositiva. Y fíjate que por cada una de las diapositivas interactivas, tienes distintos modos de presentar los resultados. Podríamos utilizar el gráfico o la dona o el de torta o este con puntos. Pero lo vamos a dejar en el de barra. Ese es el segundo bloque, contenido. Y finalmente tenemos el bloque para customizar o personalizar. Dependiendo, por ejemplo, si tienes alguna imagen al interior de esa diapositiva. Y después, si quieres meterte en temas de diseño o de colores. En este caso, solamente para cuentas de pago. Porque tiene esa estrella que nos indica que es una opción exclusiva. Recuerda nuevamente, si quieres modificar el contenido. Qué tipo de interacción va a tener la diapositiva. Tienes que ir a Type. Ese es el primer bloque. Una vez que tú seleccionas. Por ejemplo, si yo cambiara esto a nueve palabras. Pasaría a Content. Pero probemos agregando una segunda diapositiva. Recuerda que plan gratuito tenemos un tope de dos diapositivas interactivas por presentación. Entonces yo acá podría elegir una pregunta abierta. Y cuando la seleccionamos, pasamos al bloque de contenidos. Y acá yo puedo escribir mi pregunta. Entonces yo ahí tengo mi pregunta para esta diapositiva de pregunta abierta. Con qué palabra describirías el 2021. Y puedo agregar una imagen. Acá lo que puedo modificar es el modo en que se presentan los resultados. Pero me voy a ir a Customize para mostrarte cómo cambia el diseño una vez que tengo una imagen. Yo podría seleccionar esta opción. Y en esta parte de acá van a aparecer las respuestas de las personas. O podría seleccionar esa opción. O esta opción. Si quieres sacar la imagen, simplemente presionas el botón de Remove. Por último, si estás con pocas ideas. Presiona en Examples para ver la galería de diapositivas que ya existen. Que tú simplemente puedes recoger para poder adaptar. Si quieres puedes modificar el diseño. A partir de estas opciones que te entrega Mentimeter. Por ejemplo, yo podría darle más contraste a las diapositivas con esa. Y si quieres puedes generar un nuevo diseño. Pero solamente si tienes un plan de pago. Finalmente, esta es la configuración de toda la presentación. Antes estábamos viendo configuraciones por diapositiva en particular. Acá, cuando entras a esta configuración. Puedes establecer si esto es para ser visto sincrónicamente o asincrónicamente. Y acá tienes otras opciones para que, por ejemplo. Las personas puedan hacer preguntas en todas las diapositivas. O solamente en aquellas que tienen la opción de pregunta en particular. Y fíjate que acá, si tú estás presentando. Y quieres tener retroalimentación de las personas. Puedes seleccionar tu idioma. Acá yo voy a buscar el español. Y tienes filtros para palabras que pueden ser complejas o difíciles. O que tú no quieres que sean incorporadas al momento de ingresar una respuesta. Si queremos compartir esto. Tenemos la opción. Y tú ya te puedes dar cuenta ahí. Que en la parte superior de la diapositiva. Se indica que la persona tiene que ir a menti.com. E ingresar el código que aparece acá. Si yo hago clic en presentar. Vamos a ver que eso siempre va a estar visible. Entonces si estás en una videollamada. Y compartes esto. Las personas simplemente tienen que entrar a menti.com. Y utilizar ese código. Si salgo acá. Tenemos otra opción. Acá en el botón de compartir. Si tú lo presionas. Te va a entregar distintas alternativas. Para que puedas darle acceso a las personas. Y puedan interactuar con tu presentación. Una de esas es este código temporal. Y si hacemos clic acá en expand. Tú puedes establecer que el código dure dos días. Siete días. Y si quieres que dure más días. Tienes que pasar a cuenta de pago. Después la otra opción. Si no quieres que ingresen el código. Simplemente copias este enlace. Y se lo envías. Y la tercera opción. Es que descargues un código QR. Y las personas lo pueden escanear desde sus teléfonos. Para poder responder ahí. Lo que voy a hacer es copiar este enlace. Y voy a invitar a otra persona. Para que participe de esta presentación. Voy a compartir la pantalla mitad y mitad. Para que puedas ver cómo lo ve la persona. Y cómo se van visualizando las respuestas. Entonces. Estamos en esta vista. En el lado izquierdo. La vista del presentador. Y en el lado derecho. La vista del participante. Y a este participante le aparece la primera diapositiva. Pero si te fijas. Es un diseño distinto. Acá se prioriza más bien el título. Y las opciones pertinentes. Entonces esta persona va a elegir acá la opción. Y va a enviar su respuesta. Y vemos que en la vista del presentador. Ya se ha marcado la opción que ha elegido. El presentador podría avanzar de diapositiva. Y automáticamente se avanza en la vista del participante. Y esta persona va a responder acá. Y va a decir que el 2021 es agotador. Y va a enviar esta respuesta. Y vemos que ahí aparece la respuesta que recién se ha ingresado. Esta es una visión muy breve. Muy concreta. De cómo puedes utilizar Mentimeter para generar presentaciones interactivas. Espero que este tutorial te haya servido.